Hola comunidad, yo soy Alfredo Mata, les mando un gran saludo a todos los chilenos que me estén viendo desde Arica hasta Puerto Williams, pasando por Chile Insular, Rapa Nui y Antártica Chilena. Comunidad, esta nota se la debo a mi amigo de Instagram, Roberto Muñoz, Roberto amigo mío te mando un gran abrazo, disculpa que me he tardado tanto con las notas que me han mandado, pero aquí está una de las que tú me mandaste que es, chilenos evolucionan con cada terremoto. Comunidad, algo que me ha llamado mucho la atención a través del tiempo es como al momento de construir un edificio o una casa en Chile, este debe de ser construido para soportar sismos o terremotos, de hecho el gobierno de Chile supervisa que la construcción soporte cierta magnitud de sismos, hay una normatividad, y esto es muy lógico debido a que Chile es uno de los países más sísmicos del mundo. De hecho, ingenieros japoneses recurren continuamente a los ingenieros chilenos para estudiar cómo se desarrollan las estructuras antisísmicas en el país andino. Mientras tanto, en otros países que también son sísmicos, como México, esto simplemente no existe. Esto nos da como resultado que los chilenos evolucionen con cada terremoto que viven. Esto en primer lugar, que la frecuencia de los terremotos hace que cada generación de chilenos viva varios terremotos grandes en su vida. En segundo lugar, es que la normativa de construcción chilena es draconiana y la vigilancia en construcción también lo es. Cada edificación debe de tener un permiso municipal y los planos deben de ser firmados por un arquitecto. En tercer lugar, es que los colegios en Chile hacen tres veces al año unos simulacros llamados Operación Daicé y la Operación Copés, consistentes en simulacros de siniestros, y los alumnos se acostumbran a abandonar las aulas en segundos e incluso salir de los colegios posibles de ser inundados por tsunamis en pocos minutos. En cuarto lugar, es que el terremoto de 1939 de Chillán costó cerca de 30 mil vidas por las malas construcciones. De ahí en adelante se tomaron medidas legales y de formación de arquitectos e incluso escuelas de obreros. En quinto lugar, es que el terremoto de 1960 en Valdivia fue de 9 grados en la escala de Richter y fue totalmente devastador. El mayor sismo de la historia, el cual dejó una normativa de construcción en Chile y el Plan Integral de Seguridad Escolar Daicé, que es un sistema de administración de emergencias aplicado en Chile para todos los complejos educacionales. Esto es súper interesante porque mi país, México, es sísmico, no tanto como Chile, sin embargo nada, pero nada de esto se lleva a cabo, entonces es algo de admirar de la cultura y de la educación de la gobernabilidad chilena. Ahora bien comunidad, cuando tú estás cerca de la playa y viene un tsunami por algún terremoto lejano, en tu teléfono celular te mandan un mensaje y debes de evacuar inmediatamente. La idea es que los demás países copien la normativa chilena de construcción y los simulacros que se organizan, ya que a largo plazo ahorran vidas. A los chilenos les han enseñado que es más peligroso correr o salir a la calle que esperar en los edificios resistentes. Afuera pueden hacerse mucho más daño con un cable o les puede atropellar un vehículo. Adentro, en cambio, si hay un inicio de derrumbe, existen ciertos puntos seguros en donde puede ubicarse la gente en caso de colapso de la estructura. En dos minutos, cientos de niños en Chile son evacuados de las escuelas y se cronometran para ser mucho más rápidos cada vez. Esto se hace desde 1977. Comunidad, son re famosos los videos en internet en donde extranjeros en Chile, en un sismo, salen corriendo despavoridos, mientras que los chilenos se muestran con total tranquilidad ante los sismos. Ahora que lo recuerdo, hay una bebida en Chile que se llama terremoto. Y bien comunidad, hasta aquí voy a dejar el video. A mí me parece muy interesante esto que nos menciona Roberto Muñoz sobre cómo se llevan a cabo los sismos y la normatividad antisísmica en Chile. Porque bueno, creo que sí, es algo que podríamos aprender muchas naciones y de hecho ya lo están haciendo los japoneses. O sea, muchos japoneses, ingenieros, se acercan a los chilenos para hacer este intercambio de ideas acerca de la construcción de edificios antisísmicos, y en cambio en México esto no se lleva a cabo, creo que lo podríamos aprender de los chilenos. Los chilenos siempre son líderes, siempre son punteros en un montón de áreas y yo creo que sí podríamos aprender mucho de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!